hola amigas cómo están bienvenidas al canal feliz año nuevo para todas gracias por acompañarme el día de hoy yo sé que acaba de empezar el año muchas de nosotros acostumbramos quitar el árbol y decoración navideña después del 6 de enero que llegan los reyes magos sin embargo de donde yo soy si se celebraba mucho esa esa fecha actualmente en donde vivo ya no se celebra tanto y se celebra más la navidad que es cuando le traen obsequios a los niños y festejamos en familia así que amigas decidí obviamente adaptarme a las costumbres del lugar en donde vivo así que no vamos a festejar reyes magos ya le trajeron sus regalos a solange ya convivimos en familia si acaso vamos a partir la rosca pero nada más así que decidí ya recoger toda mi decoración también me está ayudando solecito ella es la mejor ayudante de todas aunque muchas veces resulto ser yo la ayudante porque ella va dirigiendo todo así que estamos primero retirando todas las esferas del árbol las estoy metiendo por separado en estas bolsitas yo reutilizo las bolsas que me llegan de shien de de lobito de shopping la verdad es que me gustan mucho porque como tienen cierre fácil pues me ayuda bastante a organizar muchas cosas yo organizo muchas cosas y así sirve de que el siguiente año pues yo encuentro todo con mayor facilidad ya que todo está organizado amigas si ven a solecito un poquito manchada de su carita no es suciedad ella se maquilló y la quise desmaquillar y me dijo que no porque le gusta mucho cómo se ve y que se ve bonita y yo no quise ir en contra de sus ideas así que la dejé no pasa nada es una niña y ella se siente muy bien así todo estoy tratando de guardarlo por separado las cuentas de madera y la estrella las estoy poniendo juntas para aprovechar al máximo esa bolsa también voy a retirar mis casitas de madera y las voy a guardar en una bolsita por separado en la cocina tengo muy poca decoración sin embargo siento que al retirarla se va a refrescar bastante este espacio de mi casa las cositas de tela como el guante de cocina los portacalientes las microfonas fibras y toallas de cocina igualmente las guardo todas en bolsitas pero todo esto lo que es de tela lo guardo en el closet en la parte de hasta atrás donde no estorbe donde lo pueda retirar en cuanto vuelva a ser fecha navideña bueno pues entonces ahí lo guardo siento que le va mejor que guardarlo en cajas mis productos de cerámica por ejemplo estas casitas que compré de último momento los posacucharas y todas esas cositas las voy a proteger bien las voy a guardar en una caja aparte en donde vaya todo lo que esté frágil y la ponga hasta arriba de esa manera bueno siento que se van a proteger mejor y no va a haber nada roto el siguiente año y y y y y y y y y En la parte de la entrada Tengo este perchero Amigas ya quería poder quitar La decoración Porque no puedo colgar mis bolsitas Ahí puse las botas navideñas Y a pesar de que me gustan mucho como se ven Bueno pues ya quería poder utilizarlo Otra vez Todos los pinos navideños que tengo Estos pequeños Son de Amazon, me gustaron mucho Y los voy a guardar en una sola bolsa Que está bastante grande Para que no se vayan a maltratar No se dañen Así que todos juntitos Creo que va a estar mejor Todo lo que estoy utilizando Para poder guardar mi decoración Amigas Nada lo compré Las bolsas son reutilizadas Incluso este papel burbuja También es reutilizado Yo lo guardo cuando compro algo Cuando algo me llega protegido Bueno guardo todo este material Porque se vuelve a utilizar Y es de mucha ayuda Protege nuestros artículos Y así también no contaminamos tanto Algo que no me gusta hacer Es quitar las luces navideñas Del árbol Ni tampoco el árbol Es muy tardado Sin embargo ya lo hice Y todo lo voy a guardar en su lugar Para guardar bien el árbol Sin que se lastime Sin que se maltrate La caja de verdad Que yo la guardé Para evitar dañarlo Yo no lo aprieto tanto No le pongo las ramitas tan juntas Porque si no se va cayendo más La nieve artificial que tiene Las ramitas se van aplastando Así que yo trato de guardarlo bien Pero sin aplastarlo de más Ni amarrarlo Yo prefiero que esté así Libre en la cajita De todos modos cabe bastante bien Todas las series de luces Incluyendo las del árbol Las voy a guardar Bien enredadas Y organizadas En bolsas de plástico Las que son de baterías Hay que retirárselas Para que no se dañen Y de esa manera Bueno El siguiente año Las podré sacar Sin tanto problema Se me estaba olvidando Esta serie que tengo Aquí en la cocina Es de copos de nieve Pero bueno Ya la retiré Y también la voy a guardar Recuerden retirar las baterías Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todas estas imágenes son las que utilicé para mis cuadros en esta decoración navideña Así que se los voy a retirar y por el momento no voy a colocar ninguna imagen porque no voy a colocar ningún cuadro A excepción del que tapa las pastillas de luz, ese sí Pero de todos los demás, los que son portarretratos, los voy a guardar para poder tener fresca la casa un tiempo Ya con todo protegido, organizado en bolsitas, voy a cerrar todas las cajas y ahora sí ya voy a guardar toda la decoración Me han preguntado que dónde lo guardo amigas Estas cajas van atrás de la puerta de la recámara de sol, ahí no se ven, ahí no estorban Todo lo de tela lo estoy colocando en bolsitas y ya me lo voy a llevar para el closet Las fundas de la sala y la recámara las voy a retirar de los cojines para lavarlas Así las voy a guardar después totalmente limpias para utilizarlas en la siguiente decoración Para las luces del árbol utilicé una extensión eléctrica porque de este lado no tengo toma corriente Así que ya la retiré, ya no se va a utilizar Y también barrí el exceso de nieve artificial porque suele ensuciar bastante Ya con este espacio libre pude volver a colocar mi taburete en este pequeño recibidor que hice hace un tiempo Ya con esto les muestro la casa totalmente despejada ¡Gracias! 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 Como pueden ver no agregué ningún otro artículo de decoración Dejé nada más lo que ya estaba y es que quiero que la casa descanse Que se refresque la decoración navideña Y mientras tanto así la vamos a dejar Me gusta mucho como se ve, me hace sentir bastante bien Ya en los siguientes videos vamos a agregar decoración invernal Porque aún estamos en invierno Para esperar la llegada de primavera Mientras tanto me gusta mucho como se ve Me agrada mucho la vista Y así la vamos a dejar por el momento Cuéntame en los comentarios ¿Cuándo retiras tú la decoración navideña? ¿Y si decoras inmediatamente después de haber retirado esa decoración? Así es como yo dejé la recámara Muy neutral, muy simple Pero me gusta mucho como se ve Hay cosas que debo de comenzar a hacer Que tengo en mi lista de pendientes y propósitos en este año Como las puertas de esa zapatera No se me olvidan Pero ya las estaremos realizando en los siguientes videos Amigas eso es todo por el video de hoy Les agradezco que me hayan acompañado Gracias por estar aquí Aún no lavo las fundas, ni la manta, ni la ropa de cama Pero las voy a meter a lavar Y después las voy a guardar Nuevamente, gracias por acompañarme Gracias por estar aquí conmigo Gracias por todo su apoyo Nos vemos en el siguiente video Les deseo de todo corazón Que tengan un hermoso inicio de año Las y los quiero mucho Bye Bye